Frank Mas, Televisión 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 Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta demostración que ahora veréis que va a ser bastante espectacular. Pero esto es lo que los bomberos de Antorregón tienen que hacer muchos días de verdad. O sea, no solo hoy como una especie de espectáculo o demostración. No, no. Es que estas habilidades son necesarias como veremos, por ejemplo, para abrir un coche donde ha habido un accidente y sacar a un herido sin que sufra daños más allá de los que sean inevitables o rescatar a alguien de la altura. Muchas cuestiones que ahora iréis viendo. Por eso yo os quiero dar las gracias por haber venido. Porque hoy es un día muy importante para Antorregón y para los bomberos. Estos señores que tengo aquí detrás y el cuerpo de bomberos de Antorregón están de celebración, estamos de celebración. Se cumplen 40 años de la creación de los bomberos de Antorregón y lo estamos celebrando de la forma que hay que hacerlo, que es dándole las gracias. Porque estos señores, gracias a su preparación, a su esfuerzo, al riesgo que asumen y al compromiso que tienen con nosotros, han salvado muchísimas vidas, más de las que queremos aquí en Alcorcón. Así que yo creo que se merece un aplauso, ¿sí o no? Bueno, no, yo no he ganado más porque queremos ver lo que hace. Solamente deciros, tener siempre en cuenta que estos señores, los policías, hoy estamos en el día de las Fuerzas Armadas, los militares, tanta gente en los guardias civiles. Hay muchas personas trabajando por nuestra seguridad, trabajando, bueno, pues por todos nosotros. Y yo creo que está bien, entre en cuando, que nos acordemos de ellos, para estar a su lado, para reconocerles lo que hacen y para darles ánimos. Sobre todo agradezco que hayáis traído a todos los niños, que van a disfrutar y que van a aprender lo que estos señores hacen por nosotros. Y ojalá se despierten a lo mejor, pues muchas vocaciones, entre ellos para el futuro. Así que como alcalde de Alcorcón, gracias a todos y sobre todo, felicidades a los bomberos. Gracias. Muy buenos días a todos. Como ya ha dicho nuestro alcalde, estamos en celebración por los 40 años que cumplen el cuerpo del bombero de Alcorcón. Y por tal motivo, vamos a realizar estas maniobras donde hemos establecido varios escenarios. Como veis, aquí tenemos un posible accidente de tráfico, un accidente de tráfico, donde ha habido un choque frontal de dos vehículos, va a ser el primer escenario. Luego tenemos un rapid desde la autoscala, donde los bomberos subirán peldañando hasta la cesta de la autoscala y la pelarán por las puertas. Es una maniobra habitual cuando tenemos que entrar también a edificios y a viviendas, donde tenemos que buscar algún exceso que no sea la puerta, a través de ventanas y balcones. Y luego, por último, tenemos allí al lado de la iglesia, al final, una pequeña marcha donde haremos un fuego con gas. Y poneremos también ver el vehículo, el vehículo, el camino que tenemos en el centro, donde los bomberos también podrán subir y ver todos los caminos por dentro. Y enseñarles un poco el material que tenemos en el puerto de Alcorcón. En el accidente de tráfico, que va a ser el primer escenario, como les he dicho antes, tenemos un choque frontal de dos vehículos, donde tenemos dos personas atrapadas. En el vehículo gris tenemos a un compañero que hace de víctima, que está atrapado, que va en el conductor. Y en este otro vehículo, tenemos a una persona que ha quedado inconsciente, atrapada en la parte de atrás. Lo primero al mando, que vamos a hacer que no hay un elemento, a hacer una balonación. Es como se llama el procedimiento que hacemos, a buscar a las víctimas de la forma más segura posible. El primer paso, el primer paso en este procedimiento es calzar los vehículos. Como veis, los compañeros están calzando los vehículos con tacos de madera y de goma. De esta forma conseguiremos que las víctimas que se encuentran en el interior sufran menos lesiones. No se puede traer a las víctimas de cualquier forma. Vamos a traer la notística a las víctimas. ¿Qué vamos a atrasar? ¿Le bajamos la ventanilla? No sé qué le dices. Si se rompe la luna, no se queden todos los cristales encima de la víctima. Ya tenemos el vehículo gris. La víctima de la parte de atrás está experimentando para poderlo esperar que todo más segura. Me ha puesto un cobraní y un fernotez. Extraen a la víctima del vehículo. Baja el vehículo gris. Los compañeros de protección civil han extraído la víctima de las plazas traseras. Una, dos, seis días. Una, dos, seis días. Una, dos, seis días. Como ya les he comentado antes, la extracción de las víctimas y los agentes de tráfico es un trabajo muy minucioso. Y ahora se está protegiendo de ella, ¿eh? Los compañeros de protección civil, tratamos de que los cristales no caigan en el interior. Sacamos, abrimos la puerta. Se trabaja conjuntamente por un lado y otro del vehículo. Pero muchas veces, a consecuencia del choque, es una laúga complicada. Antes de terminar, memería un poquito. Mejas un poco, me poison. Vamos a eliminar un buen corazón. Y el centro de nombre, la citamos. Vamos a eliminar un buen corazón. ¡Eh! Vamos al final de laNovatore! La víctima se encuentra en todo momento protegida en su interior con un plástico protector y con el apoyo de otro compañero. La víctima se encuentra en todo momento protegida en su interior.